¿Qué más quieras de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Buenos días, Amelia. Podemos pasar. ¿Por qué no me avisaron que iban a venir a mi casa? Quiero que delante de mí le cuentes a Fabiola de esa bebita que robaste de mis brazos para entregársela a Anastasia Almonte. No te quedes callada, Amelia. Estoy perfectamente enterada de la porquería que me hiciste. ¡Suéltame! ¡Suéltame y escúchame! ¡Suéltame! ¡Y escúchame bien! Deparaste a mi bebita de mis brazos diciéndome que la ibas a llevar al médico porque no estaba respirando. ¿Te acuerdas? Reyesaste, me juraste. Me juraste que había muerto. ¡Porque así fue! ¡No fue así! ¡Sí, así fue así! ¡No! ¡No fue así! Le entregaste a mi hija, Benjamín. Y a mí me hicieron creer que la habían enterrado. ¿Es cierto todo esto, Amelia? ¡Díselo en su cara! ¡Reconoce! ¡Reconoce tu asqueroso pecado! ¡Dile que esa bebita que arrancaste de los brazos de su madre de mis brazos es ella. Es... es Fabiola. ¡Esto es lo que siempre te negaste a decirme! ¿Soy hija de Benjamín Almonte? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Yo hice en ese momento lo que yo creí de en mi corazón que era lo mejor para ti. ¡Te lo juro! ¡Por la muerte de mi hija, te lo juro! ¡Esta mujer es mi mamá! ¡No! Fabiola, yo, yo, yo soy tu madre. Perdón, perdón. Fabiola, yo, yo jamás hubiera querido que entendiste nada de esta, ¿verdad? Así, así, de esta manera. ¿Cómo has podido vivir todos estos años, Amelia? ¿Cómo has podido vivir tranquila cuando me robaste a mi hija? ¡Tú no la querías, Graciela! ¡Habaste a mi niña de mis brazos! ¡Tú pensabas regalarla! ¡La querías regalar! Era muy joven, muy estúpida y estaba confundida. A Benjamín no le importó que yo me hubiera embarazado. Y tú lo sabes. Porque siempre sé que se negó a casarse con mi hijo. No tenías derecho a decidir sobre la vida de mi hija. No, Amelia. No. Mi tío Benjamín era mi papá. Nunca me quiso. Me dejó sola. ¡Me abandonó! Junto con esta mujer, Benjamín te puso en los brazos de otra mujer para que ella te criara. y a mí. A mí me robaron el derecho de ser madre, de verte crecer, de abrazarte, mi niña. No sabes cuánto lloré al pensar que te había perdido. ¿No te imaginas el inmenso dolor que yo padecí? Sí. No. No. Eso no puede ser cierto. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Fabiola. Fabiola, Fabiola, Fabiola. ¡Ay, no! Ay, tú nunca quisiste a esa niña, Graciela. ¡Jamás! ¡Ay, claro que la quería! Era mi hija, es mi hija. Nació de mis entrañas, de mis entrañas. Eso no te imputó nunca. Tú me dijiste que te estorbaba ese bebé para tus planes con Laura Mendoza y casarte con él. ¡No te haces tópida! ¿Nunca te diste cuenta que yo a Laura jamás lo amé? Y que de no haber muerto a mi niña, yo hubiera sido presionando a Benjamín para que me aceptara como su esposa. No, tampoco lo amabas a él. No. Tú lo que querías era venderte a cualquiera de los dos para salir. Esa miseria, Graciela, dice... ¡Ay, yo asqueroso de pobreza! ¡Que es tu cosa! ¡Perdónate! ¡Perdónate! Cambiaste la vida, Melia. Y Dios te lo hizo pagar dándote una hija enferma a la que viste morir lentamente. ¡Lentamente! ¡Cállate! ¡Cállate, Graciela! Quisiera que Ángel que estuviera viva para que se volviera a morir de la tristeza al saber la porquería de mujer que le tocó como madre. ¡Ya, Adri! ¡Ya no te voy a permitir que me hables así en mi casa! ¡Suéltame! No me permitas con nada. Una desgraciada como tú que no se tentó el corazón para robarle un hijo a su mejor amiga. ni siquiera tuviste el valor de decirme quién era Fabiola cuando llegó a un solo. ¡Claro que no! ¡La estaba protegiendo de ti! Porque desde que llegó a este pueblo no la has querido ser daño. ¡Porque no sabía que era mi hija! ¡Ay, por favor! ¡Qué estupidez te estás diciendo! Y Dimitri y Montserrat también son tus hijos y te has dedicado a destruirles la vida a los dos. ¡Mamiola! ¡Mamiola! ¡Mamiola, hija! ¡No me llames así! ¡Lárgate! ¡Déjame sola! ¡Escúchame, por favor! ¡Déjame explicarte nada más! Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Te equivocas? Seguro estás pensando que yo te engañé todo este tiempo y que desde hace mucho sé que tú eres esa bebita que me arremataron. ¡No! ¡No fue así! Hace muy poco tiempo descubrí que eras esa bebita que eres mi hija. ¡No te creo! ¿Entonces por qué crees que cambié de actitud contigo? ¿Por qué crees que últimamente he intentado acercarme a ti? porque quería conocerte más. Quería saber cómo eres protegerte y amarte. por favor. Por favor. Por favor, deja esto. ¡Deja esto! Tú no sabes lo que a mí me duele cuando te veo tomar así. No voy a permitir que te destruyas, mi amor. No voy a permitirlo. ¿Qué te importa lo que yo haga? Me importa porque eres mi hija. me importa porque te amo. Venga, no lo haces. Te amo con toda mi alma. Asiste de mis entrañas. También es el primer momento en que te tuve en mis brazos. No es cierto. Tú me odias, Graciela. una vez me preguntaste cómo es el amor de madre. Una madre no juzga. Una madre perdona. Una madre ama por sobre todas las cosas. No me rechaces, mi amor. Te lo pido por lo que más quieras. te lo suplico. Dame solo una oportunidad. Tú no sabes lo que yo he llorado por ti. Mi vida cambió radicalmente en el momento que te perdí. Fabiola, tú eres la hija del único hombre que yo he amado de verdad en esta vida y que también he odiado con toda mi alma. Yo también lo odio. Mi jamión era mi papá y jamás importé. me mandó vivir a un internado y mamé una vez al año por tan solo unas horas. Tú no sabes lo que es crecer en la más absoluta soledad. sin nadie que te quiera no se preocupe por ti. Déjame compensarte. Déjame compensarte por toda esa soledad, mi niña. Déjame darte todo el amor del que yo soy capaz, por favor. Déjame amarte, Fabiola. ábreme tu corazón. Yo te necesito, necesito tu amor, necesito tu amor porque yo estoy muy sola. Perdí a mis hijos y solo te tengo a ti. Tú te acercaste a mí por la herencia, no porque yo fuera tu hija. No quiero nada. No me des un solo peso de ese dinero. Me conformo con tenerte cerca y esa va a ser mi mayor recompensa a tanto sufrimiento. Encontrarte a ti. A ti que eres mi hija, Fabiola. No necesito más. Mamá. Mi niña. no me niegues tu amor, Fabiola. Me has hecho tanta falta, mamá. Ya no estás sola, Fabiola. Ya no, hijita mía. No. Ya no. Ya no estoy sola, mamá. No, ya no, ya no, ya no. Ya nunca vas a estar sola. Nunca, te lo prometo. mamá. Nunca, nunca. Nunca. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. tu me tämä ordering para, yo no me ti. Ahora,